Capítulo 21 Asuntos Relativos al Fin de la Vida Subtema Cuidados Paliativos y Hospicio Cuando el fin de la vida es inevitable y se notifica que la muerte llegará en 6 meses, la atención en un hospital para enfermos terminales o hospicio constituye una opción viable. Estos hospicios se dedican al cuidado de personas, no a su restablecimiento. Si este tipo de atención es la prescrita por un médico, Medicare se hace cargo de los gastos en Estados Unidos. En México puedes confrontar con FamilyDoctor.org. Dicha atención incluye los servicios de un médico, de profesionales y de voluntarios expertos quienes se dedican a proporcionar consuelo y aliviar el dolor. La mayor parte de la atención se proporciona en el hogar, pero también está disponible en el hospital en caso de que la primera resulte imposible, o cuando la familia necesita un respiro. La atención de un hospital para enfermos terminales permite a las personas que se encuentran en última fase de una enfermedad incurable a sus familiares permanecer en casa, manteniéndose tan activos como sea posible. También nos ayuda a manifestar y aceptar sus sentimientos de temor, dolor y enojo. El hospicio les enseña a los cuidadores cómo proporcionar diversos tipos de cuidados físicos, hacerse cargo de las tareas prácticas como es administrar las medicinas y graficar los progresos, abañar al enfermo, evitarle los dolores por tener que permanecer en la cama, preparar los alimentos y alimentarlo. También les enseña a manejar el estrés que genera la pérdida cercana y cómo apoyarse uno al otro. Facilita la comunicación y ayuda a las últimas acciones personales y económicas. En caso de necesidad, el personal del hospital para enfermos terminales está disponible las 24 horas del día. Algunas enfermedades que llevan a la muerte Mi padre padeció durante varios años de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que es una combinación de bronquitis y enfisema. Antes de morir, a los 67 duró varios años con problemas respiratorios, pero murió de insuficiencia cardíaca por congestión venosa. ¿Fue doloroso verles sufrir? La EPOC es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos y afecta a más de 12 millones de adultos. El cáncer, la enfermedad de los Gerings, ALS, la esclerosis múltiple. Las cardiopatías, la enfermedad de Parkinson y la diabetes son algunas otras causas de muerte que pueden presentarle tanto de evolución rápida como lenta y persistente. La calidad de vida A medida que se prolonga la vida de las personas, surgen asuntos precisos de considerar y decisiones necesarias para tomar en cuenta del alojamiento, cuestiones económicas, el transporte, la familia, el cuidado de la salud, etc. Hoy día, la mayor parte de las personas se retorna muy frágil cuando alcanzan los 80 años de edad. Se les dificulta más cuidar de sí mismos. Una opción consiste en acudir a una residencia para ancianos que les brinde a estos cuidados continuos. Por lo común, los residentes deben ser ambulatorios antes de ser aceptados. En la residencia disponen de supervisión y de cuidados profesionales de enfermería, los cuales irán en aumento a medida que los ancianos necesitan más ayuda. Ahí se organizan comidas comunitarias, viajes, compras. Los ancianos disponen de servicios de limpieza y lavandería, todo lo cual les permite a los residentes ser independientes tanto como sea posible. Se trata de una elección que está haciendo muchas personas ancianas en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, siempre que puedan pagar por ello. Es una buena opción para quienes prefieren no vivir con uno de sus hijos o para quienes no los tienen. Existen instrucciones particulares y no lucrativas, las cuales suelen ser instrucciones religiosas. Control personal de su muerte Para quienes desean decidir sobre su muerte, el testamento en vida, ahora denominado directiva avanzada, permite tomar algunas decisiones mínimas sobre su muerte. Puede elegir no tener métodos médicos heroicos para mantenerse con vida, respiradores, tubos de alimentación y otros medios mecánicos que impidan una muerte digna, especialmente si tiene muerte cerebral, es decir, se impide una intervención médica para extender la vida más allá del tiempo. Estos formularios se pueden obtener de la mayoría de los abogados que se especializan en la planificación patrimonial o en su hospital local. Yo llené uno y lo firmé cuando me sometí a una cirugía de reemplazo de rodilla y está archivado en el hospital. Estos documentos cambian a menudo, ante ello es importante mantengas los tuyos actualizados y al día si deseas mantener el control sobre tus elecciones en tu muerte. Mientras escribo esta sección, pueden estarse realizando cambios. También revisa las normas de cada estado. Al escribir esto en 2018, los Países Bajos, Bélgica y los Estados de Oregon, Washington, Vermont, California, Washington D.C., Hawaii, legalizaron el suicidio asistido. Un requisito es la certificación de dos médicos. Todo esto se debe al trabajo arduo de la Nación Nacional de Compensation y Opciones en Denver, Colorado. Trabajan a nivel legislativo estatal para educar a los políticos estatales sobre los cuidados paliativos. Uno de los beneficios puede ser de ser cuidador de un enfermo terminal es que pueda hablar sobre la vida y la muerte. Puede haber tiempo para limpiar el negocio de la vida, para poner en orden los asuntos financieros, reparar las rupturas de las relaciones y hablar sobre temas posteriores a la muerte como el entierro, las preferencias de cremación y los servicios conmemorativos, etc. El futuro Es imposible predecir el futuro. La moderna investigación médica promete brindarles una salud mejor a la población anciana. La investigación sobre las células madres ha prometido regenerar los órganos desgastados como el páncreas, cerebros diabéticos, las articulaciones y el cartílago de los artríticos, e incluso hígados y corazones. La cura de la enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades autoinmunes se descubrirá en algún momento. Se cuenta con la notable capacidad de efectuar trasplantes para alargar la vida de muchas personas a quienes les falla el corazón, los pulmones, el hígado, los ojos y otros órganos. El organismo humano puede vivir hasta 120 años. Sin embargo, cuando se les pregunta a las personas si desearían vivir tanto, la mayor parte de ellas responde que no, a menos que la calidad de vida para los ancianos mejorara significativamente. Al presente, la ansiedad trae consigo muchas molestias, incluyendo la osteoartritis, en casi todas las personas mayores de 60 años, la cual afecta en especial cualquier parte en la que anteriormente haya tenido lugar una lesión. Hemos sobrevivido al uso viable de nuestros órganos reproductores, pues causan frecuentes problemas y a medida es necesario estirparlos. Todos corremos un alto riesgo de contraer cáncer en esos órganos. El cáncer de mama, el cáncer de ovario y el uterino, así como el de próstata, son muy comunes en medida que envejecemos. Seguimos siendo víctimas del úsese y deséchese del envejecimiento biológico. Nuestro sistema inmunológico no funciona adecuadamente para protegernos con seguridad contra la próxima enfermedad que acecha a la vuelta de la esquina. También nos afectan las decisiones relacionadas con la calidad de vida, como es fumar. ¿Quién sabía antes de la década de 70 que este hábito establecido puede conducir finalmente a la muerte lenta y tormentosa de una infección pulmonar o bien a la muerte rápida de una falla cardíaca? ¿Cómo afecta el alcohol y la cafeína a nuestro cuerpo? ¿Y qué decir de los anticonceptivos y los pesticidas y la contaminación ambiental? Los llamados años dorados son realmente años de bronce empañados. Nuestros sentidos comienzan a funcionar mal a partir de los 40. La vista disminuye y necesitamos gafas para leer seguidas de cirugía, de cataratas, el sabor y el olfato casi desaparecen en los años 60 y 70. Por lo cual, los alimentos que siempre disfrutamos ahora parecen insípidos y sin sabor. Los cambios hormonales tanto para hombres como para mujeres afectan nuestros cuerpos. Espinillas y arrugas se alinean en nuestras caras y cuerpos. El peso ganado es difícil de perder y la actividad sexual disminuye a pesar del viagra y el cialis. La artritis se instala en cada lugar donde nos lastimamos cuando niños y adultos más jóvenes. Las articulaciones se abren y necesitan ser reemplazadas y nuestros dientes necesitan endodoncias y prótesis. Los médicos nos dan un medicamento diferente para cada síntoma y a veces reaccionamos a sus interacciones. Tengo dificultad para caminar, estoy mareada y con miedo constante de caerme. Parte de este problema es de los medicamentos para controlar mi presión arterial alta y el colesterol. Estos son problemas comunes que las personas mayores sufren como parte de la vida en un cuerpo desgastado. Algunas personas tienen problemas peores. Cuanto más tiempo vivamos, más probabilidades tenemos de tener estos o más problemas físicos. Esto no toma en cuenta la realización del cerebro como en la demencia y la enfermedad del Alzheimer. Cuando perdemos la capacidad de conducir, pensar y arreglarnos nuestros propios mismos, el medio final es ser independiente y no morir.